Una mujer de 70 años murió la tarde de este domingo cuando cayeron las carpas que estaban colocadas en la Plaza del Arte en el municipio de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con el portal de noticias de Mixteca Times, la fuerte lluvia de este día provocó la caída de las carpas y postes. La mujer perdió la vida de manera instantánea cuando un poste le cayó en la cabeza. Gracias por ver el video.